Hoy es jueves, celebremoslo, desnúdate y muérdeme la nuca, méteme las manos por todas las costuras, cáeme desde arriba como un dios. No te detengas, no, si de repente ves que me fui y te dejé mi cuerpo. Trátalo bien, como al mejor juguete, tú dale cuerda que llegará muy lejos. Recuerdo que otro jueves fui feliz, tenía un novio que se llamaba Antonio, se parecía un poco solo a ti, me hacía mucho bien, era un demonio. Tú sigue con lo que haces que yo pienso en cómo el tiempo pasa y en con quién he querido, como hoy, perder el tiempo. Salen algunos nombres y también la sensación de que otros se esfumaron. Ese es el don que tengo, el olvidar mis maestros, no lo que me enseñaron. Eso no te lo tengo que enseñar. Tan pocas veces, tan de tarde en tarde, puedo dejarme ir, cerrar los ojos. Tan pocas veces voy de ángel en ángel, suavemente alzada, y el cielo recorro, soy de algodones. Nubemente lluevo, llovizna de sábana, perla a perla. Mira, mira, y ve cómo me renuevo contigo entre los brazos y en la selva verde trébol de las evocaciones. Poseo entre los árboles un nido donde ir cuando estoy de vacaciones de mí y dejo mi cuerpo en un descuido. Celébrate, mi cuerpo, que hoy es jueves, carpe die, el nocten, y te invito a toda la semana, si te atreves, ven, comúlgate conmigo.